Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, obviamente, y el día de hoy pues ya se ha puesto de moda, entonces he estado jugando en unas partiditas y no sé si es que no me gustara, o sea me gustó, así que ahora quería como tipo ver lo que gustes, así que vamos a hacer, bueno, díganme por favor, díganme como salgo del entrenamiento, porque aún sigo en el entrenamiento, entonces bueno. A ver, vamos a colocar primero, si soy algo Lug en este juego, pues díganme, ok? Si soy Lug, díganme. Así que no voy a hablar mucho, porque genial, me mataron. Bueno, porque tengo que estar muy concentrada, ok? Entonces, bueno, caballero versus caballero. Bien, así que lo siento si no hablo mucho. O el que salga primero. Ahí. Cómete esta nena. Ok. Flechas. Pero si es que mueren enseguida. Eh, ok. Vamos a poner, no sé para qué pongo este bombero. Pero bueno. Uf. Vamos a poner esto. No sé para qué hice eso, pero bueno. Admiren, chicos, que no soy tan buena en el Clash Royale, como algunos. Pero voy en el entrenamiento, así que... No creo ser tan cool, así que... Así que no soy tan cool, ok? Así que diámenlo. Eh, ya. Ya, vamos a poner... Y se mueren rápido las cosas, así que... Vamos, 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 vamos. Flechas. Flechas por aquí. 60 segundos. Un minuto nos queda. Eh, vamos a poner, yo que sé, esto. Y ahora podemos bombardear. Y no podemos derrotar todavía ninguna torre. Hmm. Ya me estoy enviciando este juego, ¿no? No le moquea nada. Pues... ¿Cuál tiene menos? Este. Ok. El bombero, vamos. Bueno, me mataron el bombero, ¿pueden hacer eso? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a poner una arquera. No, se recargó la vida. Bueno, eh... Tenemos una torre... Eh... Derrumbada. Ok, ya terminamos. Ok, esta fue la primera partida, la verdad. Y solo derrotamos una torre, o sea... Cada vez se va... Todo eso. Se va dificultando. Pero bueno. ¿Cómo te llamo? ¡Iiii! Me dejó... Wi-Fi. Esa es mentira. Nos vamos a llamar... Una... Clara. Con una carita. ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces vamos a poner... ¿Está ok? En la clara. Eh... Bueno, si os creo que vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Pónganle like y comenten si quieren que sigan jugando... Eh... Más partidas de Clash Royale. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!